Marte, también conocido como el planeta rojo, es el cuarto planeta respecto al Sol, y el último de los denominados planetas interiores. Antiguos griegos y romanos le pusieron este nombre en honor a su dios de la guerra. Hoy, gracias a los vehículos espaciales que lo han visitado sabemos que la apariencia rojiza del planeta se debe al óxido de hierro que domina su superficie. Es en muchos aspectos, el más parecido a la Tierra. Se conoce con exactitud la duración de rotación de Marte, debido a que las manchas que se observan en su superficie, oscuras y bien delimitadas, son excelentes puntos de referencia. Un día en Marte, equivale a 24 horas con 37 minutos terrestres. La duración de su año es de 687 días. Su distancia al Sol es de aproximadamente 229 millones de kilómetros. Marte, posee el 53% del tamaño de la Tierra. Esto significa que su gravedad es menos del 40% de la que se experimenta en nuestro planeta. Posee una atmósfera muy tenue, con una presión inferior a un 1% del valor terrestre. La atmósfera está constituida de gas carbónico en más del 95%. Un poco de nitrógeno, argón y oxígeno, y rastros de otros gases. También hay un poco de vapor de agua en cantidad suficiente para dar origen a nubes de hielo y niebla. La atmósfera de Marte está a veces animada por tempestades formidables que engloban todo el planeta y pueden durar varios meses. La superficie entonces está totalmente escondida por el polvo levantado por el viento. La temperatura en Marte es muy variable, entre un mínimo de cerca de menos 140 grados Celsius por la noche, y un máximo de 20 grados en verano. Marte presenta características morfológicas tanto de la Tierra como de la Luna. Cráteres de impactos, volcanes, cauces secos de ríos y dunas de arena. Su composición es fundamentalmente basalto volcánico con un alto contenido en óxidos de hierro que proporcionan el característico color rojo de la superficie. Sus tres constituyentes principales son, por orden de abundancia, el oxígeno, el silicio y el hierro. La montaña más grande hasta ahora conocida en el sistema solar está en Marte. El Monte Olympus. Tiene una altura de 23 kilómetros. En comparación con el Monte Everest de la Tierra, es casi tres veces más alto. Una de las formaciones más notables de la superficie marciana se encuentra cerca del Ecuador, se trata de un cañón gigantesco, llamado Valles Marineris en honor de la sonda Mariner, que se extiende sobre más de 3.000 kilómetros con una profundidad que puede alcanzar 8 kilómetros. Esto significa que este único cañón es más largo que toda la longitud de Europa, y se extiende por un quinto de la circunferencia de todo el planeta. Posee dos satélites. Phobos y Deimos. Ambos satélites fueron descubiertos en 1877. Sus órbitas están muy próximas al planeta. Desde la superficie de Marte, Deimos, el más lejano y pequeño sale por el este como la Luna. Sin embargo, Phobos, más grande y cercano, se mueve alrededor del planeta más rápido de lo que el mismo planeta Rota. Se cree que son dos asteroides capturados. Marte ha sido el planeta más explorado por naves espaciales enviadas por el ser humano. La primera sonda en visitar Marte fue la soviética Marsnik 1, que pasó a 193.000 kilómetros de Marte el 19 de junio de 1963 sin conseguir enviar información. La Mariner 4 en 1965 sería la primera en transmitir desde sus cercanías junto a las Mariner 6 y 7 que llegaron a Marte en 1969. La primera nave en aterrizar y transmitir desde Marte es la soviética Marsnik 3, que tocó la superficie el 2 de diciembre de 1971. Posteriormente lo hicieron las Viking 1 y Viking 2 en 1976. En 2004 se lanzó un rover llamado Opportunity y Spirit. Tras más de 10 años en Marte, el Opportunity continúa sus labores de investigación. Actualmente el encargado de explorar el planeta es el rover Curiosity lanzado el 6 de agosto de 2012. Nuestro próximo destino será el mayor de los planetas. Júpiter. Volveremos con más curiosidades científicas en ciencia. On TV.